Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Aries! Como yo. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Aquí hace frío. Mi garganta está hecha una mierda. Pero bueno, como siempre haremos lo que podamos, ¿vale? A ver... Vosotros no lo habéis visto, ¿vale? Pero yo le he dado a mi Aries especial, más conocida como carro, dos opciones a elegir. El mazo azul o el mazo marrón. El mazo azul contenía el péndulo rosa o violeta, ¿vale? Mientras que el mazo marrón contenía el péndulo de cuarzo blanco. Esa personita escogió este. Con lo cual... El mazo azul. Me voy a ir directo a este mazo, ¿vale? No voy a hacer las dos opciones. Si hubieras estado un poco más indecisa, entonces sí hubiese hecho las dos. Pero en este caso, como te has decantado y lo tenías muy claro por este, pues usaremos este mazo, ¿vale? Normalmente yo suelo usar el Rider White, que es la baraja clásica. En este caso vamos a usar la baraja masónica, ¿vale? Es una baraja que me... bueno, me regaló una muy buena persona, ¿vale? A la que quiero y aprecio mucho. Las navidades pasadas. Y nada, vamos a darle uso, ¿no? Vamos a ver. Vamos a empezar viendo, ¿vale? Cómo está tu energía el día de hoy. Aries. Esto de la garganta me tiene embargado, ¿eh? Vamos a cortar. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? Bueno, de hecho, yo ya sé lo que te pasa, ¿vale? Supongo que estás hasta las narices de esa situación y la quieres cortar. Bueno, es que de hecho ya la has cortado. No, no definitivamente, porque yo sé que no la has cortado definitivamente, pero estás muy, muy a puntito de cortarla. Bueno, si es para mejor, pues ya va bien, ¿no? Y esta situación... Mira. Ya sabes tú que seguramente sea... Bueno, es que ya lo sabes, ¿vale? Por el tema laboral. No estabas a gusto donde estabas. Ha habido muchos problemas. Y ha decidido cortar por lo sano, ¿vale? Acabar e iniciar en otro lugar. Pero vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? De hecho es curioso, y fíjate tú, que tú, siendo Aries, ya te venga entrando la torre. Y tu energía, el emperador. Recordad, chicos, el emperador es el arcano mayor de Aries, ¿vale? Energía de fuego. En este caso, ¿qué nos está diciendo el tarot? Que tú quieres romper para cerrar un ciclo y poder realizar un cambio, ¿vale? La muerte, esto no es una muerte, literal. La muerte en el tarot quiere decir cambio, ¿vale? Un cambio. Un cambio, pues como te voy diciendo, para cerrar un ciclo, tener éxito y empezar cosas nuevas. De hecho, los arianos, ¿vale? Nuestra energía es la de siempre empezar cosas nuevas. A un Aries le aburre lo viejo. Si una cosa vieja no le sale bien, lo aparta. Lo que él quiere es avanzar. Los aries somos muy impulsivos a veces, ¿vale? Y nos gustan las cosas nuevas, no lo viejo. No sé si me explico o no me hago entender. Vale. Ahora te lo explico, ¿vale? Déjame sacar una más. Está claro. Mira. Ya es que además esto es correlativo. Quieres algo que sea justo. Quieres que te venga entrando justicia. En el terreno laboral y económico. Quiero que veáis las tres cartas, ¿vale? Porque son correlativas. Mira. A ver si se puede enseñar bien esto. A ti. Justicia. Tema laboral y económico. ¿Vale? Bien, seguimos. Cerrar ciclo, tener justicia, para que tú emocionalmente y laboralmente, económicamente, te puedas equilibrar. ¿Vale? Bien. Para poder sacar hacia afuera todos esos miedos e inseguridades. Es que yo creo, mira. Te lo voy a decir claramente, ¿vale? Yo lo que creo, que todos esos miedos e inseguridades y ese rompimiento que tú quieres en tu ámbito laboral, en el sitio donde estás, es porque tú crees que no han sido justos contigo. Yo no sé lo que ha pasado, ¿vale? Pero ese cambio que tú quieres generar por justicia es porque tú crees, consideras que contigo no han sido justos. Algún problema, algo gordo ha tenido que pasar para que tú quieras hacer así con la empresa. Vale. Perdón. Y es lo que te estoy diciendo todo el rato, ¿vale? Mira. El mago, la alquimia. También es, esta energía es muy, muy, muy ariana, ¿vale? Va mucho con nosotros. Comenzar cosas nuevas. ¿Vale? Inicio. Fíjate en la foto, ¿vale? En la carta se ve a una persona, ¿vale? A un ser que está jugando con los elementos para crear. Tú quieres crear algo nuevo. Quieres tener un nuevo comienzo en otro trabajo. Y eso es lo que a mí me está llegando. ¿Vale? Fíjate que además tú puedes hacer lo que te propongas. Aunque tú veas que aquí hay una serpiente, ¿vale? Si te fijas, representa el infinito. Puedes crear y recomenzar en otro sitio tantas veces como tú creas necesario. Y es una cosa que yo siempre digo, ¿no? Muchas veces cuando posteo cosas en Insta, siempre estoy diciendo Bueno, es que podemos comenzar tantas veces como queramos. Pues claro que sí. Si una cosa tiene aries, es que por mucho que nos tumben, siempre nos levantamos. Y si nos tumban, nunca nos apagamos. Si nos apagamos, volvemos a renacer. Somos fuego. Por mucho que tú apagues un fuego, nunca lo vas a extinguir de todo. Cualquier cenicilla nos puede volver a encender. Cualquier cenicilla nos puede volver a encender. Cualquier cenicilla nos puede volver a encender. ¿Vale? Vale. Referente. Mira. Y esto va con esto, ¿vale? Referente a esos miedos e inseguridades que tú tienes, ¿vale? A muchas cosas que te has callado porque crees que han sido injustos contigo y tú no has dicho y que deberías de haber dicho. Tú sabes más de lo que dices. Sabes que deberías haberlo dicho. Y quizá por miedo, inseguridad o comodidad, eso ya no lo sé. No se lo has contado a quien se lo tenías que contar, ¿vale? Y cuando digo a quien debías de contárselo, me refiero a tus superiores. Ahora, perdón. Ahora mismo vas aguantando, ¿vale? Tal y como estás. Aquí tenemos la fuerza. Bien. El arcano mayor de Leo. La fuerza. También te digo. Y te lo repito, ¿vale? Mira. Estas tres van juntas. Tú sabías muy bien lo que debías decir. En caso de que hayas hablado con un superior. Pero por miedo e inseguridad. Te lo has callado. Has aguantado tu orgullo. Y no has dicho nada. Y seguramente ese ha sido tu fallo. Si seguramente, que lo podemos mirar, hubieses actuado de otra manera, las cosas no estarían así ahora mismo, ¿vale? Con eso, no te estoy echando la culpa. Cada uno es libre siempre de escoger el camino A o el camino B. Muchas veces también lo digo. Nosotros vemos dos opciones siempre, blanco o negro. Pero es que entre medio hay tonos de gris, ¿vale? Hay escala de grises. Vale. Mira Pero te viene entrando Una sanación Y mucha, mucha suerte ¿Vale? Yo creo Que aparte de que te van a cambiar En un sitio donde tú vas a estar mejor Dentro de la misma empresa ¿Vale? Dentro de la misma empresa te van a hacer un cambio de sitio Lo que tú Si no lo has comunicado Más adelante lo vas a hacer Quieres romper con la empresa Si no rompes Te viene entrando más suerte ¿Vale? Éxito Éxito incluso En la justicia Y en lo económico Tú lo sabes Que si aguantas Y es que además lo sabes Te viene entrando Entrando, perdón Suerte Justicia Y comunicación Comunicación En que vas a estar mejor En el terreno laboral y económico Y seguramente Esa injusticia Que tú crees Que se te ha hecho Se le va a dar la vuelta Es decir La situación Que a ti te ha perjudicado En verdad No te ha perjudicado Aunque tú crees que sí Te ha beneficiado Quédate con esto que te estoy diciendo Porque esto es importantísimo ¿Vale? Que si te lo digo es por algo Vale Vas aguantando ¿Vale? Vas a tener un poquito más de suerte Bien Más comunicación Bien Y ahora mismo La cosa está estancada Es que esté estancada No quiere decir Que si aguantas No se genere el cambio Para iniciar cosas nuevas ¿Vale? Paciencia No quiero decirlo Pero A ver ¿Cómo lo podría decir? A cada cerdo Le llega a su San Martín ¿No? Por así decirlo Es decir Quien te haya hecho mal ¿Vale? El tiempo El karma Se va a poner De acuerdo Para darle la vuelta Si tú Has generado Dharma ¿Vale? El Dharma es lo bueno Y el karma es lo malo Por justicia Y te lo vuelvo a repetir Una vez más Todo lo que tú creías Que ha sido injusto Se va a dar la vuelta Todo lo que tú creías Que ha sido para mal Te va a beneficiar A largo tiempo Hazme caso Lo que te digo Y es que aquí Aquí me lo confirman Mira Rueda de la fortuna ¿Vale? No hace falta Que te diga nada más Posibilidades ¿Vale? Ascensos Posiblemente la empresa De momento No te lo va a decir todo Porque el tema está parado Pero yo aquí veo Posibilidades de escalar Dentro De Donde te van a mandar Ahora mismo También pueden ser Posibilidades De iniciar Cosas nuevas Pero yo lo veo Bueno Aparte de que vas a iniciar Cosas nuevas Yo esto lo veo Como dentro de la empresa Que vas a ascender ¿Vale? Yo sé Aunque tú piensas que no Ahora mismo ¿Vale? Porque Ha sido todo un poco injusto Según tú Yo creo Que tú superior O tus superiores Tú crees Que no te valoran ¿Vale? También Por eso Este miedo E inseguridad que tienes Creo que piensas Que no has sido Lo suficientemente valorada Pero te digo yo Que sí que te valoran Y que te va a entrar Comunicación En un tiempo Para generar un cambio Ahora no porque está La cosa estancada Pero en un tiempo Te va a entrar Comunicación Y suerte Más suerte ¿Vale? Mira Pero tienes que tener Un poquito de paciencia Cuando te hagan ese cambio Y veas Que la cosa Empieza a fluir Un poco mejor Te vas a empoderar Es que energía Totalmente de Aries Y tus superiores Te van a reconocer Lo que tú Pinchas que está mal Va a girar Y te van a reconocer ¿Vale? Es lo que te estoy diciendo Todo el tiempo Vale Es posible que al principio No sepas qué hacer ¿Vale? Y ahora te lo explico Y vayas un poquito De aquí Para allá ¿Vale? Desplazándote Un poquito Sí Un poquito No Ahora ¿Qué hago? Y esto Te lo quiero explicar Vamos a ver El que No sepas Qué hacer No es que tú No lo sepas O sea Tú sabes muy bien Lo que tienes que hacer Y no lo haces ¿Vale? Por miedo Inseguridad Vas aguantando Puntos suspensivos Todo eso viene Porque vas a tener Más suerte Se va a girar la torna Vas a tener justicia Y esta persona ¿Vale? Que es No tu jefe Sino Un superior De tu jefe Te va a reconocer Que tú Llevabas razón Te va a ofrecer Otras cosas Y tú No vas a saber Qué hacer Porque ya vienes Con el pensamiento De A todo el viento ¿Vale? Pero todo esto Como te digo ¿Vale? En un tiempo No quiero Que te cierres Esto es en banda ¿Vale? No seas Negativa ¿Vale? Esto Quítatelo En un tiempo Si tú aguantas Se te va a hacer justicia Se te va a hacer justicia Y todo lo que está Ahora mismo Aquí metido Tan oscuro Lo vas a ver Más claro ¿Vale? Lo que te vengo a decir Toma Decisiones En frío Non caliente Esto no Te lo digo yo Que soy Aries Como tú Que soy muy impulsivo Como tú ¿Vale? Date un tiempo Bien Te voy a sacar Una más Y A ver qué dice el oráculo ¿Vale? Diez de espadas Le das mucho Al coco Quiero que veas Esto ¿Vale? Las espadas Que es como si estuvieran Metidas Dentro de una jaula ¿Vale? Te lo tienes que imaginar Un poco Mira Pero si te fijas No hay puerta Eso quiere decir Que la solución La tienes delante Y no la estás viendo O no la quieres ver ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué haría yo Si fuera tú Bueno Aguantaría un tiempo Aceptaría ese cambio ¿Vale? Y en un tiempo Verás como todo se soluciona Si en un tiempo No se soluciona Entonces ya sí Haría otro pensamiento ¿Vale? Quiero que sepas Que esto que estamos viendo Es la energía actual De hoy Mañana Puede cambiar ¿Vale? Nosotros somos muy cambiantes Somos seres cambiantes Los seres humanos ¿Qué dice el oráculo? Muchas veces También te lo he dicho ¿Vale? Que tú eres una persona Muy, muy Intuitiva Los aries Somos muy Intuitivos Para según qué cosas Para otras Somos un desastre Lo reconozco ¿Vale? Pero para según qué cosas Somos súper Intuitivos Vidente Alada ¿Vale? Ves claramente Clarividencia No quiero que estés triste Aries No merece la pena Que todo se va a solucionar Créeme lo que te digo ¿Vale? Carta número 12 Vidente Alada Ves claramente Clarividencia Dice así La vidente Alada Refuerza tu facultad Clarividente Eres capaz De comprender Y posees visión remota Casi puedes ver Detrás de las puertas En las habitaciones Y recibir imágenes Que te permiten saber Lo que alguien está haciendo Sin estar tú presente Eso es verdad ¿Vale? Estas experiencias Pueden darte poder O aterrorizarte Habías pedido Más información Descubrir lo que necesitabas saber También había Ahora que la tienes Debes actuar De acuerdo con aquello Que no puedes explicar De manera lógica Es importante Ahora más que nunca Que seas honesto Sobre lo que puedes ver Pero sobre todo Que lo seas Contigo mismo Es decir Las cosas que te callas ¿Vale? No te las calles La evidente alada dice Mucha gente oculta la verdad Tú lo sabes Incluso a ellos mismos De modo que recibir mi visita Puede ser duro Porque te ayudaré A descubrir Cuando alguien disimula Y dice Medias verdades Y creerás Que tus ideas Tienen un origen Sobrenatural Es como si hubiera Cambiado tu visión Puedes ver más lejos Más alto Y más profundamente Percibirás Destellos del futuro Comprenderás Súbitamente Hechos del pasado Y serás capaz De predecir resultados Soy el ojo de Ra Recreando tu futuro Y Adrinca El ojo protector Que vigila mientras duermes Si confías En lo que ahora ves Claramente Lograrás la iluminación La victoria La sabiduría Confía en la sagrada La visión Pues es lo que te estoy Diciendo yo Básicamente Que cojas Que no tengas miedo Que hagas lo que tengas Que hacer Que aguantes Que todo va a girar Al final A tu favor De hecho Tú ya me habías comentado Vale Anteriormente Si no recuerdo Yo mal Que tú habías soñado Que últimamente Que últimamente Estabas soñando Que veías cosas De ciertas personas Que no Vale Pues ahí lo tienes Bien Aries Espero haberte ayudado Vale Cualquier pregunta Ya sabes que me tienes ahí Y nada Cuando tú quieras Hacemos eso Que tenemos pendiente Y el café Que vaya muy bien Cuídate mucho Vale Amiga Un besazo Hasta luego